Mucha gana, yo ya digo, cuéntanos qué ha pasado con todo eso de lo de Guillermo del Toro, de la Asociación Mexicana de Cinematografía, que híjole, qué complicada esta situación. Bueno. Porque la verdad es que hablando, y ya hablábamos en el inicio del programa sobre estos mexicanos que son dignos de aplaudirse, dignos de reconocerse, uno de ellos sin duda es Guillermo del Toro, que teníamos pendiente este tema, querido Roy, pero creo que sin duda es importante mencionarlo, porque toda esta situación que se ha dado, algunos dirán que en estos cambios de gobierno, que en tantos movimientos de corrupción y todo ese tipo de cosas, pues la Asociación Mexicana de Cinematografía, que es la que lleva los premios Ariel, desafortunadamente a través de un comunicado de prensa, habló sobre la situación tan complicada que está viviendo, hablando por supuesto financieramente, es decir, que ya no tenía los recursos para poder realizar estos premios Ariel, que reconocen a lo mejor, obviamente, el cine mexicano, y que entonces, pues ya, simplemente no había recursos, cómo llevarlos a cabo. Y es que fíjate que esa es una desafortunada noticia para el cine, porque justamente la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que ha sido la que ha impulsado todos estos, pues todos estos años, ¿no? Los proyectos de cine y los que dan estos premios, que de alguna manera el Ariel, si bien no podemos decir que tiene una categoría tan internacional como lo puede ser un Oscar, pues para los mexicanos el Ariel era este máximo premio de cine, ¿no? Ahora la presidenta actual, la actriz Leticia Guijara, a través de un comunicado, da esta noticia de que ya la situación de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas es insostenible y que lamentablemente por estas cuestiones económicas que también, como te lo mencionaba hace ratito con los deportistas, pasa lo mismo con el cine. Cuando les retiran los insumos, las cuestiones, los incentivos de gobierno, que a veces también se tiene que dar para la cultura y para las artes, pues este tipo de instituciones se las ven negras en estar, pues digamos, estamos sosteniendo proyectos cinematográficos que tengan que ser o que tengan que ir más allá de lo comercial, ¿no? Porque hay casas productoras muy comerciales tipo Corazón Films, tipo videocine, que ellos hacen sus propios presupuestos y que obviamente tienen respaldo de muchas empresas para levantar un proyecto y el caso de la Academia Mexicana es que tratan de levantar esos proyectos de cine de arte, de cine independiente, donde no siempre se tienen todos los recursos. Donde hay muchísimas cosas de valor. Exactamente. Y también pues proyectos pequeños donde no siempre un productor o un director tiene el alcance que tienen las grandes productoras. Entonces es una pérdida para el cine porque dan a conocer esta situación. Incluso ahora la propia presidenta, repito, Leticia de Guijara. Situación preocupante, como le dije. Dice que están planeando ya hacer un patronato para que a través de donaciones, a través de ciertos apoyos de empresas privadas sin que la Academia se privatice, porque eso no sería correcto ya que se prestaría a que ciertas empresas puedan meter dinero y entonces darle prioridad a esos proyectos. A través de un patronato se puedan hacer donaciones que vayan a la industria del cine y que puedan levantarse esos proyectos. Incluso se acaba de estrenar el canal 22 del IMCINE para dar, o mejor dicho, reabrir, para dar apoyo a las películas y que ahí puedan la gente ver este tipo de proyectos. Entonces, el que se subió un poco también a este barco fue Guillermo del Toro. Se le agradece porque además es un mexicano que está triunfando de manera internacional. Ahora ya podemos ver a partir del 9 de diciembre en una plataforma esta cinta de Pinocho que ya está en ciertas salas. ¿Ya la viste? La voy a ir a ver en la Cineteca. En la Cineteca porque además está la exposición de las maquetas o las figuritas que él hizo para la película. ¿A partir de cuándo está en la Cineteca? En la Cineteca ya estuvo, ya está desde la semana pasada. Desde la semana pasada y a partir de la plataforma, a partir del 9 de diciembre ya es como el estreno. Está bien bonito, la verdad. La voy a ver. Y está en otras salas de arte porque no está en salas comerciales, ¿no? Bueno, es que la sala de Cinemex le quedó muy mal. O sea, cuando había llegado a un acuerdo con Guillermo del Toro para que pudiera exhibirse la película, resulta que el fin de semana que se tenía que exhibir, esta empresa decidió que no, sin ninguna explicación. Entonces, por eso también fue la molestia de Guillermo del Toro de que no se le abrieran las puertas para poder difundir la película como había quedado en este acuerdo con Cinemex, de hecho. Claro, e incluso esa fue una justamente de sus molestias, ¿no? El hecho de que su película no pudiera ser estrenada en estas salas comerciales. Incluso yo creo que también es un poco esta polémica, tú recordarás, Jess, desde cuando de repente las películas de Disney o de Marvel empezaron a ser lanzadas de manera simultánea en salas de cine comercial y en la propia plataforma del canal, que eso generó incluso demandas entre actores y muchas cosas, porque pues son cuestiones de negocios y cuestiones comerciales, ¿no? Cuando se defiende el que el cine como séptimo arte pueda ser respetado y que tú vayas a una sala y en este formato puedas verlo. Entonces decía Guillermo del Toro, además de mostrar su molestia por lo que sucedió con Pinocho, que él instaba a que pudiéramos ver otro tipo de películas y hace declaraciones muy polémicas porque dice ya chole con los Chaparro y los Derbez. Y no creo que es porque tenga que nada en contra de Omar Chaparro o de Eugenio Derbez, sino porque justo en el cine mexicano particularmente se le da ahora mucho énfasis a estas películas comerciales, comedias románticas, que pues a veces la verdad son palomeras, hay que decirlo. Sí, sí, porque digamos que son comerciales, son productos comerciales, son actores comerciales, que no necesariamente eso hable de que es un buen producto o una buena cinta. Que hay público para todo porque también hay que decirlo, abrirse paso como el que se está haciendo. Bueno, a mí las de Omar Chaparro no me gustan ninguna, por ejemplo. A mí las de Omar no, las de Derbez algunas, pero lo que sí hay que reconocer es que son mexicanos que también están abriendo esos espacios porque al final de cuentas lo que sucede en Estados Unidos es que muchas veces la gente ve estas cintas, hablemos de la primera de Derbez, la de no se aceptan devoluciones, porque la gente añora, en particular en Estados Unidos que además allá tuvo mucho éxito, la gente añora el que en Estados Unidos puedas estar cerca de tus actores, de tu gente. Y en ese momento se le aplaudió el esfuerzo que hizo Eugenio Derbez porque fue un trabajo de muchos años. Ojalá que el nuevo proyecto que presente Derbez ya sea otro tipo de personaje. Sí. Ya no el actor chistoso, simpático, que todo le sale mal, o sea, ¿sabes? Ya. Que, que por ejemplo ahí. Que haya una evolución. Que haya una evolución y que además porque él creo que ha demostrado esa parte actor, incluso hablando de su carrera en Estados Unidos ha mejorado mucho esta parte de su dicción en inglés, el idioma. O sea, la verdad es que, de que el señor es aplicado y que es un mexicano del cual creo que debemos sentirnos orgullosos, no solamente una Salma Hayek o un Diego Luna o un Gael García, que hacen otro tipo de cintas, pero gente como Derbez, gente como Omar Chaparro, Adrián Uribe, que incluso ahí va poco a poquito, que puede no gustarnos porque hay público para todo, pero que están abriendo esos caminos en otros lados es importante. Pero que nos centremos solamente en esas películas y que, como dice Guillermo del Toro, no se le dé espacio a otras porque no son tan comerciales, porque se van a ir a una plataforma, a veces por cuestiones políticas, a veces por cuestiones comerciales o de negocios, creo que eso es lo que no debe suceder. Y ahí es el reflejo donde la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas dice, yo ahorita la estoy pasando muy mal porque para levantar un premio como el premio Ariel, no solamente es lo que vemos en televisión, son cuestiones de producción, incluso hay todo un comité muy al estilo de la Academia de Hollywood, hay todo un comité, exacto, que ve las películas, incluso hay que darles un poquito a la gente de cómo nos llega a veces a nosotros la información cuando nos dicen, vamos a entrevistar a cierto actor que actúa en tal película, oye, lo entrevistas y te mandan la película, obviamente bajo firma, de que no la puedes reproducir, en un vimeo que son esta plataforma donde puedes verla, lo mismo sucede con los que votan, que es una serie de personalidades, que también se ha dicho que está muy politizado y que a veces siempre son los mismos que votan siempre por las mismas películas, también hay que decir eso, pero pues sí debe de, creo que no debe de perderse el que la Academia Mexicana pueda seguir apoyando los proyectos de cine. Exacto. Y muy bien, y muy bien por Guillermo del Toro que se ofreció a, ¿no? Y Alejandro Gou abrió su teatro para que ahí se realicen los premios. Sí, porque además la producción no es, no es este, no es nada sencilla, incluso hay, incluso ha mejorado, y esto te acordarás que cuando nos tocaba cubrir el Ariel, hace como 15 años, era tardadísimo, o sea, podías estar ahí desde las 2 de la tarde porque iban llegando y entonces parecía que lo grababan como en, como en pausa, y si se equivocaban, otra vez, y entonces en lo que terminaba de pasar la alfombra roja, en lo que los ganadores, ahora lo han mejorado porque literal lo graban como si fuera el programa en vivo, incluso en el canal 22 lo transmiten solamente diferido con una hora, pero lo pasan completito y ha mejorado el que a las 8 empieza y a las 10 y media ya se termina. Entonces ha mejorado esa parte de producción, pero todo eso cuesta. Así es, pues muy bien por Guillermo del Toro y siempre dando noticias buenas, el productor. Y también felicitarlo porque recién recibió un doctorado honoris causa por parte de la UNAM, que justamente ya es doctor, y hay que decirlo, esos son títulos honoríficos por cuando una persona resalta en ciertas áreas, no tiene que ver con un grado académico, porque luego dicen, es que ni estudian y les dan, no, el doctorado honoris causa es, se le da a aquella persona que por sus logros, por sus méritos o por su apoyo a cierta área en lo económico, en lo social, en lo cultural, en las artes, etcétera, sobresale. Entonces muchas felicidades a Guillermo del Toro.